Porque tu envidia La unión del sur Quiero tomar veneno para olvidar Quiero beber un poco y nada más Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor Porque ya no quiero ser un juego y nada más Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor Porque ya no quiero ser un juego y nada más En el parquecito donde amor lloramos Donde amor lloramos amarnos por siempre En el parquecito donde amor lloramos Porque nuestro amor se ha terminado Este parquecito hoy se ha marchitado Porque nuestro amor se ha terminado No quiero ser el capricho de tu amor Y mucho menos un juego y nada más Quiero tomar veneno para olvidar Quiero beber un poco y nada más Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor Porque ya no quiero ser un juego y nada más Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor Porque ya no quiero ser un juego y nada más En el parquecito donde amor lloramos Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor Porque ya no quiero ser el capricho de tu amor Nada, ahí, se puede ser el capricho de tu amor Alex, coay, en toda Bolivia ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Así, así! ¡Gidante Producciones! ¡Gidante Producciones!